Con ocasión de la visita del Papa Francisco a Madre de Dios, Álamo Pérez Luna estuvo en esa zona, sobre todo para conocer la realidad de la devastación producida por la minería ilegal, que como se sabe, trae una especie de efecto dominó de tremendas miserias. Trata de personas, explotación, prostitución, incluso de menores de edad, y por supuesto, la destrucción de nuestra Amazonía. Él nos cuenta desde dentro cuál es la realidad de este tremendo drama en estas tierras en las que el crimen campea y la vida no vale nada. Viernes 19 de enero al mediodía. Estamos recorriendo con una cámara escondida el barrio del movimiento de la minería ilegal en Tambopata, Madre de Dios, un lugar sumamente peligroso donde no hay una sola autoridad y en el que la vida de un extraño no vale absolutamente nada. A este lugar se le llama simplemente kilómetro 108 y está ubicado, obviamente, un poco más allá del kilómetro 100 de la carretera interoceánica, en una zona llamada La Pampa. Esta especie de improvisada localidad surgió hace pocos años de manera espontánea como un centro de abastecimiento. Todo tipo de abastecimiento para los mineros ilegales e informales de la zona. Grupos de mineros ilegales en La Pampa han traído, digamos, sicarios, han organizado una fuerza armada paramilitar que estaba riendo a las otras bandas de asaltantes en La Pampa. Y esto está generando en La Pampa la aparición de cosas comunes por toda esta zona, ¿no? El 108 es peligroso para cualquier persona que evidentemente no sea del sitio, ¿no? Y entonces le sacan al toque. ¿Y hay mucha violencia, es peligroso? En la Pampa sí, obviamente. ¿Nosotros podemos con la cámara ir para allá? No. Aquí hay venta de combustible en la calle. Cervecerías, farmacias, ferreterías, servicio de cable, telefonía e internet, traficantes de todo tipo, agencias de envío de dinero, hoteles de media estrella y, sobre todo, trata de personas. Por lo general, mujeres menores de edad o jovencitas que son reclutadas informalmente y que se dedican a la prostitución en estos puticlubes de última categoría. Este es, por ejemplo, el Boulevard del Placer del kilómetro 108. Casi todos los locales instalados aquí son burdeles donde también se vende cerveza y en los que los clientes muchas veces están armados. Estos prostibares, como el Edén o el Gran Faraón, funcionan todos los días, las 24 horas del día. La jefa, jefa, que a mí me recibió la señora Gladys. Ella es Mayra Bastos, nació en Lima hace 30 años y el 2016 llegó al kilómetro 108 para trabajar en el Casablanca. Hoy está presa en Puerto Maldonado. Vine a trabajar para trabajar en un bar de cajera en Puerto Maldonado. ¿Cómo dame compañía? De una paga, de cajera. Tenía siete días en caja yo. ¿Siete días? Siete días, aproximadamente siete días. Después de una semana de trabajar ahí te detuvieron? Estoy aquí, sí. ¿Solo estuviste siete días? Sí. ¿Cuál fue el cargo para que te detuvieran? El cargo... ¿El delito? Supuestamente ser cómplice primaria. ¿De? De trata de persona. Supuestamente yo sabía y no denunciaba. No lo contabas, no lo denunciabas. ¿A ti no te secuestraron para ir a trabajar a kilómetro 108? No, no me secuestraron. Yo juro por Dios, por la vida de mis hijos, que lo que digo es verdad. Y si no juro ante la justicia, porque yo sé que no me va a creer. Yo sé que no me va a creer ni a la chica que está acá, que sufre el día a día. Esto es un infierno para nosotros porque estamos inocentes aquí. La ruta de la explotación sexual que hay en La Pampa y Madre de Dios comienza en lugares como estos. Una periodista de este programa fue a la calle Belén, en el Cusco, y descubrió una agencia que ofrecía empleos en el kilómetro 108 de la interoceánica. Así funciona la prostitución en esta zona. Los puticlubes están en todos lados. Nosotros entramos a varios de ellos. Aquí no sabes quién está sentado a tu lado. Si tiene un arma, si es un minero ilegal que con dos tragos de más puede hacer alguna locura, o simplemente un sicario al que no le gustan los curiosos. Y todo esto no es nada más que la forma más sencilla que tienen los trabajadores de la minería ilegal para distraerse, divertirse y relajarse un poco. Yo siempre he trabajado de cocinero en el monte. ¿En La Pampa? Sí, en La Pampa. Nancy Hualpayunca tiene 36 años y desde marzo pasado está detenida en Puerto Maldonado. A ella la han vinculado con un bravo de la zona, un sicario de los mineros ilegales apodado El Venado, y dispararon contra su familia cuando lo buscaban. Pasando tres meses lo mataron a mi hija. ¿Lo mataron? Lo mataron a mi hija. ¿A balazos? A balazos lo mataron. ¿Y por qué? En la entrada de Sarayoco. No sé, hasta el momento yo no sé en qué está ese caso. ¿Y usted sabe por quién le preguntaron a su hija antes de matarla? No, hasta el momento no sé. ¿Le preguntaron por la ubicación del venado? Supuestamente dicen, pero yo no sé. A la chica que estaba con usted, que le tiraron un balazo en la boca, ¿también no le preguntaron por el venado? Yo no sé. ¿Y a la hija de su hija, su nieta, no la mataron? Lo mataron también a mi nieta. ¿Usted en la noche puede dormir tranquila? No. ¿Usted no se quiebra, no se pone a llorar a veces? Por mi hija, porque mi hija, porque mi hija era como mi marido, que me apoyaba. Yo vivía con mi hija. Ella me visitaba acá, pero no hay quien me visite. Solo me siento mis hijos en Cusco. En Puerto Maldonado, tanto los compradores de oro como los joyeros saben lo que pasa en La Pampa, pero tratan de apartarse del problema. Yo quiero comprarme esto. ¿Cuánto me cuesta esto? Ese está en 650 soles. ¿650 soles? Este es el oro, digamos, el mejor oro que se puede conseguir aquí. No, por supuesto, el mejor oro, el mejor garantizado. ¿Cuánto puede costar una pieza de estos? Los precios casi son similares a Lima, pero están más o menos, entre 5 o 10 soles menos por grano. Abel Ávila nos muestra, por ejemplo, este sólido de 10 gramos de oro. ¿Y esto se puede convertir en qué? En unos aretes, en unos... Aretes, sortija, cadena, en lo que uno quiera. ¿Cuánto tiene? ¿3 gramos? No, 10. 10. ¿El oro que usted utiliza para trabajar es extraído de aquí cerca? Bueno, el oro... No, no, es mayormente el oro que sacan de la minería, de las pambas. ¿A usted no le interesa mucho de dónde proviene el oro? Si es formal o formal. No, 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 no pregunto, ni pregunto, simplemente compro. ¿En algún momento se trabajó con oro formal aquí en el puerto de Maldonado? Rara vez, seguramente, rara vez. No, que yo sepa, no, no creo, que yo sepa. En todo el camino que hemos recorrido hasta el kilómetro 108 de la carretera interoceánica, es decir, en los más de 100 kilómetros que separan esta zona de Puerto Maldonado, escuche bien, no vimos a un solo policía, a un solo patrullero, a alguna autoridad. En Madre de Dios, el contingente policial es ridículo. La región policial de Madre de Dios tiene 25 efectivos. ¿25 policías? 25 policías para toda la región. Estamos exactamente en el kilómetro 103 de la carretera interoceánica, entre Puerto Maldonado y la localidad de Mazuco. Bajo un sol calcinante, un calor asfixiante, quisiéramos llegar a este lugar donde se trabaja minería ilegal, pero no se puede, porque es físicamente imposible, y porque además es sumamente peligroso. Vamos a usar un dron para tratar de registrar algunas imágenes allí. Estas zonas de extracción de oro están casi al costadito de la carretera, solo que son zonas liberadas, donde si usted intenta entrar, aunque sea para observar, estaría poniendo en riesgo su vida. Estas manchas de lodo, fango y barro, en algún momento fueron vegetación, vida silvestre y selva virgen. De eso, hoy no queda nada. Llegan a la casa y le disparan. Estamos a la altura del kilómetro 95 de la carretera interoceánica, y esta es, digamos, la puerta de ingreso de la Cerradero Braco, un lugar donde hace un poco más de dos años, sicarios contratados por los mineros ilegales, asesinaron a Alfredo Braco, el dueño de este lugar. Lo hicieron simplemente porque su trabajo, la extracción de minería que estaban haciendo los ilegales, había llegado hasta la zona de este cerradero. Y como el dueño se opuso, simplemente vinieron unos sicarios contratados y lo mataron a balazos. Uno de los casos más emblemáticos de la violencia minera es el asesinato del dirigente Alfredo Braco. El testigo principal fue el asistente del señor Braco, Randy. Randy contó que estaba él en la quebrada y venía subiendo hacia la casa que han visto ustedes, la de dos pisos, y vio a un tipo parado con pasamontañas o con una media negra en la cara, que volteó y vio a mi papá subiendo por las escaleras. Mi papá viene al balcón de la casa y le grita, corre, y él corrió hacia el aserrario que está pasando la quebrada, hacia las máquinas, y ahí escuchó que hubo una discusión muy fuerte y luego los balazos, ¿no? Tres, cuatro balazos más. Ah, es decir que los sicarios discutieron con tu papá. Discutieron, según la versión de Randy, discutieron con mi padre. Lo que dice Randy, que lo que escuchó era algo así como, te dije que te iba a matar y he venido a eso. Pídeme disculpas o pídeme perdón, pero mi papá lo mandó al cachorro. Y la razón fue dispararle. Y la razón fue dispararle. Aníbal Camanaconza es el actual alcalde de Huaypetui, un lugar cercano a La Pampa, madre de Dios. Hace unas semanas, su esposa, Julia Infanzón, fue trasladada por las calles de esa ciudad en la tolva de una camioneta con una ametralladora apuntándole a la cabeza. Los responsables fueron sicarios contratados por la minería ilegal. Era una forma de amedrentar a las autoridades y a la población. ¿Qué es realmente La Pampa? Es básicamente un lugar anárquico en donde no hay Estado y no solamente eso, sino que donde hay una población y una serie de actividades delincuenciales que el Estado no es capaz de controlar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere o porque en realidad no puede? Porque no tiene ni idea de cómo arreglar el problema. La Pampa es un infierno en medio de nuestra selva y a sólo unos cuantos kilómetros de ciudades como Puerto Maldonado, Mazuco y Huaypetui. Esa zona liberada para la minería ilegal es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!